Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nos encontramos en el sábado de diciembre 25 al 26 y algo muy importante, vean aquí, ya nos ha preparado una oportunidad para defender y presentar un buen caso acerca de por qué es tan importante que acabemos con estas mentiras de que Charles Edwards es Emanuel o es Cristo, el Cristo Negro o lo que sea. Él puede hacer lo que se quiera imaginar, pero yo hablo a aquellos quienes son fieles y verdaderos a Yarrastafari, en espíritu y en verdad. Lobos vestidos de ovejas tienen la libertad y pueden hacer lo que ellos desean, no los detengo, no hay nada que pueda hacer, no me importa, los amo igual, pero para aquellos quienes puedan recibir o se les ha dado en gracia, recibir la verdad, escuchen. Porque el primer mandamiento es Shema, escucha Israel, entonces puedes continuar a hacer lo demás. Y si por mi parte dice su majestad imperial, mi gloria es en la Biblia, en la Biblia lo encontramos en su gloria completa. Sin hacerlo menos y rebajar su gloria a lo que sea la imaginación vanidosa del hombre que es cruel y mala en naturaleza. La verdad es mucho más gloriosa que la vanidad. La vanidad es imaginación, es mentira y desvanece con el tiempo. La verdad es sostenida en sí mismo porque es, ha sido y siempre será para siempre. Y por esta razón tomamos la oportunidad de utilizar una situación que sucedió en Brooklyn, New York, con un grupo de gentes de rastas que pertenecen al grupo Nayabingi y no es para atacar a estos individuos, pero es para dar un ejemplo de por qué es tan importante expresar lo que es verdad y aclarar con claridad, estar en luz acerca de lo que creemos, para no creer, pero saber, para saber que lo que sabemos es lo que es, ha sido y siempre será. Y no ser engañados con la serpiente que es sutil y se encuentra él, la serpiente, la forma de entrar en las entradas más pequeñas para distorsionar y confundir lo que es verdad. Ahora, veamos aquí. No hemos nosotros puesto suficiente atención al problema de que la gente está alabando o adorando una trinidad falsa en la cual dicen que Marcus Garvey, Charles Edwards y creo que su majestad imperial, si lo incluyen, lo incluyen al último, es una trinidad, esta no es la verdadera trinidad sagrada que es expresada en las sagradas escrituras. Y no hemos puesto suficiente esfuerzo y tiempo y nos hemos dedicado a esto siendo tan grande en naturaleza, esta oportunidad, porque no es dificultad. La verdad es verdad. Con el tiempo la verdad se establecerá y todo lo demás pues nunca fue. Así es de que no es algo contra lo que luchamos, pero es algo que tenemos que reconocer como el obstáculo, no el obstáculo, pero la oportunidad que se nos presenta el día de hoy. Las falsas trinidades y la grande influencia que tienen aquellos de Jamaica que son rastra, pero no necesariamente rastafari en espíritu y en verdad, y como no sabiendo y actuando en ignorancia, distorsionan lo que es verdad y confunden a las multitudes para seguir un mal ejemplo. Pero no hay necesidad de seguir un mal ejemplo cuando tenemos las escrituras Cristo Jesús en espíritu y en verdad, quienes nos revelan en perfección la gloria de su majestad imperial, Haile Selassie I. Ahora, hay un video en YouTube, bueno hay varios, pero en el que voy a hablar del cual voy a utilizar como el ejemplo para defender nuestra causa y como nosotros lo que hacemos es en amor y no en ningún otro espíritu más que en el espíritu de Cristo Jesús, siendo que nosotros no recompensamos mal por mal si no somos del bien, no reconocemos el mal, conocemos lo que es bueno, porque él creó todas cosas y bueno es, y todas cosas son buenas. Ahora, en Brooklyn, New York, un grupo de Nayabin reciben a este tipo que es un yogui, un tipo hindú, él se declara ser de la religión de verdad y son completamente, es una lástima, pero es una oportunidad de la cual damos gracias porque enciende el celo, pero el celo del buen tipo, no el celo que te causa hacer locuras o actuar en una forma violenta, pero el celo que causa la llama por el bien encender más fuerte y al usar con más ganas eso que se nos ha dado y es la revelación, la claridad de todas cosas para salir de esa oscuridad y alumbrar suficiente fuerte para que los demás quienes sean afectados por esta luz tengan la oportunidad de encontrarse en la realidad, en la claridad, especialmente correspondiendo con las cosas en lo celestial, los altos principios en altos lugares, las cosas espirituales de las cuales el Padre Jalícelas I nos ha entregado a nosotros, a través de gracia, claridad, y así nosotros traemos esa claridad de las cosas espirituales en altos lugares, las traemos a la tierra, que su voluntad se haga en la tierra como lo es en el cielo. Ahora, este tipo, a ver, vamos a encontrar las notas aquí que tenemos, el tipo se llama Yogi Raj Guruant Siddhanath, y se presenta bajo un orden de Nayapingi en Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, es muy desafortunado porque el tipo, yo no sé si lo está haciendo de adrede, pero, o sea, no me... es una... hace un ridículo de aquellos quienes dicen ser como nosotros. Y es por esa razón que es necesario saber lo que debes saber, y no nomás pretender que sabes y creer lo que cualquier persona te dice. Porque es en la subtilidad, en los pequeños detalles, en los cuales uno debe poner la más alta atención para descifrar si en realidad lo que la persona está predicando es cierta o es confusión. Y uno se puede dejar llevar por las emociones, por los sentimientos, pero esto no ayuda en la causa. Son más que buenos esclavos. Uno debe de actuar en el espíritu y recibir el espíritu. Todo lo demás es... da satisfacción a la carne. Y no somos de carne. Debemos superar la carne. Debemos ser espiritual. Y lo espiritual afecta a la carne. De hecho, somos adversarios de lo espiritual. Nos duele la verdad, porque la verdad es espiritual. Porque el espiritualismo es verdad. Y nos incomoda. Sin embargo, por esta razón sabemos que es lo que es necesario para el progreso de la humanidad. El crecimiento. Las cosas que se escuchan bien, se miran bien, nos hacen sentir bien. Pues así como la fruta del árbol, bien nos llevó a ser mal. Siendo bien, teniendo el bien, hicimos mal. En ver las cosas de la manera incorrecta. No vimos que la verdad es que el castigo de comer de la fruta de un cierto árbol era muerte. Y por no obedecer, por falta de obediencia, caímos en esa tentación. Ahora nos encontramos en esta situación otra vez. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Dice su majestad imperial, Háilí se la hace primero. Pero, ¿qué más se ocupa decir? Testificamos nosotros fiel y verdadero testigo a las escrituras. ¿Por qué tienen que dudar? Porque quieren comer de un árbol que les ofrece el mal. Pudiendo recibir lo que es bueno. Y evitarse la lástima del mal. Ahora, este tipo, no lo voy a condenar, no sé si lo hace de adrede, pero es muy inteligente y hace un ridículo de lo que son estos rastas en la casa Naya Bingie en Brooklyn, New York. Y no es para ofender a nadie en lo personal. La ignorancia es lo que ofendo. Estos tipos tienen la oportunidad de aprender, arrepentirse y hacer los cambios necesarios en actitud para alinearse a la voluntad de ya. O pueden negarlo y continuar en sus vidas como lo hacen o como deseen hacerlo. Y igualmente los quiero y no les deseo nada malo. Pero no ofendo a ellos, sino a la ignorancia. Y, bueno, para ir en unos detalles. Pero antes de hacerlo voy a hacer otro punto. Que esto es lo que tratamos de prevenir. Que llegue un cualquiera y tú empieces a adorarlo a él, a su manera, a su forma, porque tú no sabes en lo que debes saber. Y él sabiendo un poco más de lo que tú debes saber que no sabes, manipula y utiliza la situación y las palabras y las emociones y sentimientos para hacerte hacer unas cosas que tú no debes de hacer. Porque ni sabes ni te vas a dar cuenta. No estás capacitado para siquiera defenderte de tales armas. Y sabemos que en este mundo de confusión estas armas son muy utilizadas con frecuencia. Ignorancia es el paraíso de la confusión. Porque reina sin oposición libremente cuando uno está en ignorancia. Ahora, este tipo declara que él conoció a Haile Selassie I en 1982, siete años después de su muerte. Ya tenemos un problema. Haile Selassie I no murió y no muere. Sin embargo, este tipo causa y hace que todos estos Naya Binghi estén de acuerdo con él en no tomar un segundo para pensar lo que está diciendo y nomás dejarse llevar con las emociones de que, oh, él es una persona que escribió un libro y él dice que Haile Selassie vive. Entonces, es cierto. O sea, estás poniendo toda tu fe en una persona que ni es Rastafari y no lo califica nada para hacerlo. Tal vez solamente te está jugando una broma y está demostrando que tan fácil es confundir y hacer una gente ignorante adorarte como un dios. Ir a tu propia casa y burlarse de ti y arriba de todo eso hacerte adorarlo en tu propia casa. Porque tú no sabes lo que debes saber. Tú no has crecido en la gloria de su majestad, en su palabra. Ahora él llega y te hace creer que porque él dice algo ya tiene que ser. Para empezar, a mí no me importa quién sea, quién sea. Yo no ocupo a nadie más que a mí mismo para saber que Haile Selassie vive y es para siempre. Lo que digo a otra gente puede ser cierto, pero no hace una diferencia en mi vida porque yo sé que él es el quien él es Dios. Ya Rastafari Haile Selassie primero. No ocupo nada más. Mi fe es firme en Cristo Jesús. Así es de que por esa razón yo veía este video con cuidado y escuchaba con mucha atención. De hecho, hermanos, quienes deben saber mejor, empezaban a alegrarse y regociarse y empezar Oh, esto es un muy buen video. ¿Qué piensas, hermano? Le digo, pienso que esto es una estupidez. Es una... Es una... Es desafortunado. Y voltean y se me quedan viendo como ¿Cómo te atreves a decir eso? O sea, ¿qué pasa? Pero como saben quién soy yo y yo soy en él y somos uno en él, uno somos Saben que no lo digo por mal Y ahora la mente es perplexionada porque se ponen a pensar algo está mal y me lo va a declarar ¿Qué será? ¿Por qué no lo pude ver? Y les declaro, pues, porque nada de lo que él habla es bíblico Es fuera del contexto y te está manipulando a servir a él en su forma de adoración y en su forma de alabanza y para que te resignes a verlo a él como una diedad Y entonces él, este tipo Bueno, y mis hermanos y hermanas y no les parece Es igual El fuego enciende y quema y arte por dentro de mis mismos hermanos y hermanas dentro de la sociedad del león de la tribu de Judas Sin embargo, se quedan callados y algunos tal vez tienen que salir del cuarto y batallar con esta dificultad en privacidad porque es difícil Lo es Lo es muy difícil recibir la verdad Pero, aunque unos toman un poco de más tiempo lo que tenemos en común es que todos llegamos y aterrizamos en Cristo Jesús y reconocemos lo que es verdad y no permanecimos divididos aunque tan solo por un segundo en lo que absorbemos el momento reflexionamos con un corazón tranquilo con un espíritu tranquilo y vemos que es verdad lo que hablamos Así es de que este tipo causa que todos estén de acuerdo de que Hali Selassie murió Ahora, habla de que el trabajo es muy pesado y que él tomó, Hali Selassie I mucha karma y mucha dificultad de la gente de Etiopía Esto no es cierto porque lo que es, es El espíritu no tiene obstáculo y no tiene dificultad para hacer lo que no más puede ser Por ejemplo, cuando vives aunque hay momentos difíciles vives nada te detiene de vivir y cuando cuando ves hacia atrás los años que han pasado uno dice que rápido han pasado los años como en un como en un segundo han pasado 30 años porque así de fácil es vivir vida es es sin esfuerzo no me despierto con dificultad en la mañana pensando como le voy a hacer para para respirar la vida fluye y continúa aunque nos aunque muchos tomamos muchas malas decisiones y nos nos causa dificultad sin embargo lo que es el vivir es sencillo ahora las dificultades son otra cosa pero el espíritu no tiene contención porque dice su majestad imperial como que cuando le pregunta Oriana Falashi que si nunca haya pensado en en no ser como rey de reyes o algo así dice de que estás hablando para esto nací para estos esto es mi propósito esto es lo que yo debo ser como como que lo iba a rechazar yo soy quien yo soy y nada me puede detener y nada más puedo ser porque entonces no sería y esto estamos repitiendo un poco de problemas que con con el testigo de este tipo ahora continúa otra nota que tomamos es que dice preparando el espacio de Dios para todos que Hali se la hace primero vino a preparar el espacio de Dios para todos de hecho aunque hay un nivel de de verdad en eso Cristo Jesús preparó un lugar para nosotros en él que es muy diferente ahora tal vez algunos piensen que ah pues no es gran cosa si lo es gran cosa porque no entiendes que tantas tentaciones te a las que eres expuesto al no recibir una una clarificación aunque parezca ser sencilla pero es de gran significancia en su naturaleza si haces un pequeño error en el construir un edificio de 100 100 pisos hacia arriba que te detiene que va a detener de que todos esos 100 pisos caigan y sean destruidos junto con las vidas quienes abarcaban esos 100 pisos de 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 edificio por un pequeño error que pensaste que no era pues tan gran cosa si lo es gran cosa Cristo Jesús dijo me voy por un tiempo y no me van a ver no se preocupen porque a donde voy voy al padre porque voy al padre ustedes estarán ahí conmigo porque yo voy a prepararles un lugar así es de que como voy al padre y les preparo un lugar ustedes van a ir al padre conmigo donde yo esté ustedes van a estar porque están conmigo no me van a ver pero me van a ver en él en el espíritu porque somos uno y grandes cosas mejores cosas más grandes cosas van a ser porque ven al padre Cristo Jesús preparó un lugar para nosotros Jalí Selassie primero se encontró en Cristo Jesús el quien ya había preparado un lugar para que nosotros seamos en él y él sea nosotros y seamos lo que somos uno un Dios Tevájido ahora cuando Cristo Jesús estaba en la tierra Jalí Selassie primero entonces él es el que tenía el lugar preparado para nosotros en lo celestial pero ahora Jalí Selassie primero en la carne Cristo Jesús es quien prepara para nosotros en lo celestial cuando uno esté en un lugar el otro tiene que estar en el otro para que sea una perfecta un perfecto balance de lo que es para siempre uno gobierna en el cielo mientras uno está en la tierra y uno gobierna en la tierra mientras el otro está en el cielo Tevájido que su voluntad sea en la tierra como en el cielo ahora continuando dice que que su libro porque él dijo que que vio a Jalí Selassie primero siete años después de que su declaración de ser del haber fallecido el cual nunca han demostrado nunca han comprobado y nosotros nunca hemos aceptado dice empieza a decir de este yogui que si que contención que si nadie se opuso a su idea y dice que bueno que los rastras como ya tenían una idea de que él tiene la fuerza de la resurrección que no se no tomaron oposición a sus clamos de este yogui y continúa diciendo que murió que eran rumores pero que murió y que regresó disculpen mis notas son un poco están un poco las escribimos con rapidez pero bueno lo importante de esto es que él empieza a decir que si que y él lo está hablando no sé por qué pero es para que nosotros aprendamos esto sí lo sé habla de que de que no encontró oposición de que él dijera que conoció a Jalí Selassie primero siete años después de que de que de que murió nunca murió sin embargo ya estás creyendo en él que sí murió porque fue declarado sean rumores o no él te está diciendo que la declaración de su muerte fue en 1975 por cuál razón si tú estás de acuerdo con él que él lo miró después de su muerte en 1982 es decir que estás de acuerdo en que él murió porque no tienes un problema con esta idea porque tú crees que él tiene la fuerza de resurrección es lo que él está diciendo y que por esta razón no tuvo oposición de los rastas porque ellos creen que él tiene el poder de la resurrección y es cierto pero un pequeño detalle el cual hace toda la diferencia él tiene la fuerza de resurrección para resucitar a Cristo Jesús en nuestras almas y corazones él no se resucitó él mismo porque él nunca murió sin embargo ahora tú estás creyendo que él tiene la fuerza para resucitarse a sí mismo porque él se murió y no es así Cristo Jesús murió en la cruz y fue resucitado por Jalí Zelasi I al tercer día Jalí Zelasi I nunca murió pero ¿cómo vas a saber eso? al menos que entres en la gloria de su majestad imperial que es la Biblia y recibas al Hijo que es la carne la palabra manifestada en la carne Cristo Jesús ahora continúa diciendo que y los rastas y es muy curioso porque hasta dice y los rastas que sí se oponían a lo que yo decía no tenían el coraje o la valentía o el valor para traer al frente su discurso su oposición y esto me dio mucha curiosidad porque está hablando del hecho que no estamos preparados no estábamos listos para algunos rastas sabían que esto no podía ser porque algo está muy sospechoso y lo que está diciendo este tipo no concuerda pero ¿cómo expresarlo si no estás estudiado y te demuestras un trabajador aprobado y no reprobado ante allá siendo un trabajador un laborador aprobado y que trabaja sin tener que tener vergüenza en su posición o oposición para defender la fe que fue entregada a los santos que ahora es recibida por nosotros llamados fieles y verdaderos rastafari no hay vergüenza en defender la fe que es verdadera pero si no tienes el entendimiento y no has recibido la revelación de las cosas que son ¿cómo vas a poder sostenerte y defender tu posición? así es de que es muy curioso como este tipo dice que los quienes se oponían a él no tenían el coraje o la valentía o el valor para confrontarlo o tal vez el conocimiento para descreditarlo ahora no digo que no lo conoció y no me importa solamente estoy hablando de la necesidad de entender lo que pretendemos saber por ser lo que sabemos que es para que no haga confusión y seamos fuerte porque una casa construida en fuertes fundaciones ni las tormentas del tiempo pueden mover de su lugar dice su majestad imperial Jalice Lazo I en su autobiografía mi vida y el progreso de Etiopía ven ven o sea ven como no nos salimos de la palabra de ya pero otros traen al frente argumentos y discusiones y pláticas que no tienen nada que ver con Jalice Lazo I Jesucristo y la Biblia sin embargo nosotros somos los que estamos mal no es así es que muchos llamados pero muy pocos escogidos continuando dice dice que incluso hizo Jalice Lazo I una ceremonia de lumbre a los 100 años o pasando los 90 años a que se refiere no me importa y dice que un ser divino puede hacer lo que sea muy mal muy 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 mal porque no no podemos hacer lo que sea porque somos de una naturaleza divina y no podemos ser separados de nuestra naturaleza no podemos hacer esto esto es lo mismo que sucedió en el jardín cuando comieron de la fruta del árbol del bien y el mal es que no vas a hacer lo que tú quieras porque tú no eres tu propio dios te tienes que sujetar o te tienes que inclinar o postrar ante al verdadero dios y hacer su voluntad porque tú no vas a hacer lo que te dé la gana tú no vas a decir que Charles Edwards es dios nomás porque a ti se te ocurrió o porque él se le ocurrió lo que es verdad es y tienes que recibirlo nada más puede ser así es de que este tipo habla habla una doctrina falsa de que un ser divino puede hacer lo que sea no siendo dios él se manifestó como hombre y sufrió en las dificultades del día tras día noche tras noche a veces hay tiempos de felicidad por la mayor parte los tiempos son de dificultad sin embargo no lo detenió esa realidad de ser la vida ejemplar el hijo así como el padre el padre como el hijo los dos siendo dios manifestados vivieron como hombre para darnos la vida ejemplar porque no puede ser separada la naturaleza divina de la divina naturaleza que es uno o ágeto o sea que más ocupamos decir un ser divino puede hacer lo que sea puedes matar con frecuencia a tu voluntad o pues no está diciendo eso y tú como sabes estás recibiendo una instrucción falsa que te dice que puedes hacer lo que sea esto es completamente contrario a lo que ha enseñado no solamente en palabra en dicho pero en fe su majestad imperial Jalí Selassie primero en Cristo Jesús en el Espíritu Santo continuando veamos aquí ok ok muy importante un momento donde dice que Jalí Selassie es esto es el otro y que están todas cosas y muy curioso cuando dice hasta lo puedes ver hablando a través de mí lo puedes yo soy Jalí Selassie ¿me escuchas? yo soy tu Dios póstrate delante de mí porque yo soy tu yogui yo entrené a Jalí Selassie como respirar o sea que tipo de locuras son estas ¿cómo vas a entrenar? o sea yo sé que hay ejercicios de respiración y todo eso pero Jalí Selassie primero es respiración él es aliento él es vida tú no le vas a enseñar a él o porque tal vez tú eres un un alma más divino evitando el espíritu este tipo se enfoca en el alma el alma el alma el alma un ser espiritual pero no habla del espíritu santo habla del alma el alma es física toma una identidad física en este mundo y es manipulada por los cinco sentidos o por los sentidos físicos cae en la tentación esta es la tentación el espíritu es divino y es apartado y separado es santo y sagrado Kedus Kedus Kedash Kedus ahora este tipo quiere hablar del alma para rechazar el espíritu y dice hasta lo puedes ver en mí hablando a través de mí en mí no recuerdo exactamente cómo lo dijo pero como lo había dicho está mal porque él no está hablando de la Biblia no está testificando a Cristo Jesús y no está dándonos las enseñanzas de su majestad imperial no se está dando filosofías del diablo si lo estuviéramos viendo hablar por él estuviéramos escuchando las mismas palabras que yo hablo hoy este día y todos los otros días en los cuales presentamos para para alumbrar a nuestra gente con ese celo del bien para al usar a quienes nos rodean en esta oscuridad hablar de su majestad imperial o verlo a través de lo que dice es escuchar las mismas palabras que habló su majestad y por su parte su gloria es en la Biblia y la Biblia y Cristo Jesús no es lo que hablaba este yogui así como no es lo que hablan muchos rastas así es de que poner atención y mucho cuidado continuando dice que con un corazón abierto nada es imposible pues no estoy seguro a qué se refiere dice algo curioso dice Dios es una mente estúpida de imposible no sé por qué lo dijo no me importa puedo pensar de diferentes cosas no serían más que suposiciones y y no sé exactamente por qué lo dijo tengo una idea como si Él es Dios para evitarte las limitaciones porque Jalice Lassie primero nos enseña una vida de limitaciones al mal y imposible de todas posibilidades para hacer el bien porque crees que dice en su autobiografía en su prefacio dice que sepan nuestros hermanos y nuestro tipo nuestra gente que se va a alzar en el futuro que contigo solamente pueden que sin ti no pueden hacer nada sin Cristo Jesús está refiriéndose directamente al Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 5 creo donde donde Jesús Cristo dice yo soy la vid y ustedes son mis ramas así es de que Jalice Lassie primero con la más grande cuidada nos dice proféticamente que sepan nuestros hermanos y nuestra gente que se va a alzar en levantar en el futuro que yo voy a resucitar en el Espíritu de Cristo Jesús que sepan que sin ti Jesús Cristo no pueden hacer nada y que lleguen al entendimiento a la comprensión de que solamente contigo Jesucristo pueden hacer todas cosas así es de que esto de que Dios es una mente estúpida de imposible que todo es imposible y que esto te detiene no porque hay cosas que son posibles las cuales no debemos hacer violar es posible ahora es estúpido decir que Dios nos dice que no lo hagamos nos está deteniendo de hacer bien no así es de que hay que tener mucho cuidado con estas ideas matar es muy posible ahora eso lo hace correcto no pero este tipo quiere presentar una idea de que tú eres tu propio Dios y tú haces lo que te dé la gana porque no hay limitaciones en tu divinidad sin embargo esto no es lo que se nos ha enseñado a nosotros fieles y verdaderos rastafari eso déjenselo a los diabólicos que tienen filosofías satánicas nosotros hacemos la voluntad que es buena hacemos nuestra obediencia a nuestra influencia nos hacemos obedientes a buenas influencias y él es la buena influencia Jalí se hace primero en Cristo Jesús confirmados en la palabra en el Espíritu Santo recibimos nosotros a él somos uno en él en él somos uno pero no todos son uno con nosotros ahora dice que la mente la mente muere y que Dios aparece pues o sea hay algo de verdad en eso pero si no sabes pues no sabes que la duda la mente es Dios ok y empieza a decir lo que dice en su libro que él enseñó a Jalí se hace como practicar una forma de respirar una persona que está declarando enseñar a Dios cómo respirar es como un insulto es como decir que soy más grande que Dios porque yo le enseñé a Dios cómo respirar una práctica de respiramiento el aliento de Jalí se hace primero él es aliento él es espíritu él es el viento él es respiración sin él nos ahogamos así es de que no ocupo decir nada más de eso ahora algo que si dijo hacia el final es que su alma tiene miles y miles dieces de miles de años que es antigua no yo diría que el espíritu es eterno es más preciso pero dice que Jalí se hace primero lo que lo que lo hace diferente a nosotros es que él practicó y realizó lo que nosotros no somos esto si es cierto porque Jalí se hace primero ese eterno ese espíritu y la diferencia no a mi personal pero aquellos quienes no han recibido a Cristo Jesús quien es la llave es la puerta para entrar a esta realidad es que nosotros sabemos que somos uno en la palabra somos Teohájido y somos Emanuel el poder de la fe la fuerza en fe en que hoy esta escritura es manifestada en nosotros él practicaba la forma de vida que es ejemplar si queremos vivir para siempre él lo realizó en saber que él es uno en la palabra y que él fue guiado y su vida es una manifestación de esa palabra en la carne esa es la realización que si es cierto como dijo este yogui si la manifestó pero es lo que nosotros tenemos que entender que no podemos llegar a ese a ese entendimiento hasta que recibamos su gloria y es en el hijo a través de la palabra de esta tal manera entonces nosotros somos realizados en el espíritu para ser eternos en espíritu y en verdad regresemos a esa gloria que fuimos desde antes que el mundo fuera creado shalom shalom shalom